...10 en Jalajuela y Nueva Centro con este viernes negro de locura. ¿Y la gente tiene que llamar a qué número? Al 2223-670-775. Muchas gracias, José, que usted me diga, ahí te voy a ir tomando cafecito. Dios, buenísimo. Vamos a desplazarnos por acá, gracias, José, donde vemos gran cantidad de gente compartiendo el día de hoy. Venga a los amigos de la Municipalidad de San José para que nos cuenten acerca de este bonito evento que estamos compartiendo. Esta es la Semana de los Derechos Humanos, ahora están pisoteados en muchos países, mucha gente que de verdad no cree en los derechos humanos. Nosotros, Costa Rica, la Municipalidad de San José ha sido, pues, siempre ha pensado en los derechos humanos, en los derechos del niño, en el deporte. Y para eso tenemos a Dangel, tenemos también a Víctor y tenemos a Lineth. ¡Qué bárbaro! Es la más amiga mía. Lineth, regidora de la Municipalidad de San José. Vamos un poquito para acá, porque estamos muy informados, la lluvia y todo, para que la luz nos pegue. Cuéntenos cuál es la experiencia que hemos tenido esta semana, de qué se trata. Perdón, a ver si me enfocan nada más un poquito a los muchachos de Café Montaña. Todos los que quieran cafecito, les vamos a dar. Ahí va, el Cafecito Montaña. Todos los que quieran, a la mano, levanta la mano, les vamos a dar cafecito. Cuénteme. Venga, Víctor. Ah, bueno, dale. ¡Gracias!